Desde su construcción a inicios del siglo XIX, esta fortaleza, una de las tres de la época colonial hispana en nuestro territorio, ha tenido muchos y diversos usos. La fortaleza, protección de la farola, construida en el año de 1801, defensa de la bahía y el puerto de Montevideo, ante eventuales ataques e invasiones, lugar de observación de los sitiadores y lugar de abasto a la plaza sitiada. Además fue lazareto, cárcel, sede militar, museo, paseo tradicional, balcón panorámico de nuestra ciudad, vaya si podemos ver una hermosísima ciudad en un día realmente espectacular, digno de la conmemoración que estamos llevando adelante en el día de hoy. Fue también escenario de mitos y de leyendas del imaginario popular. Pero más allá de sus funciones y usos que explicitó notablemente el señor comandante en jefe del ejército, esta fortaleza representa mucho, mucho, no sólo para el Cerro y Montevideo, sino también para todo el Uruguay y para sucesivas generaciones de uruguayos. No en vano, la ley de escudo nacional, aprobada en 1829 y corroborada en 1906, establecieron que, textual, en el cuadrante superior izquierdo del escudo, se pintará, imitándolo del natural, el cerro, como también la fortaleza que lo corona, como símbolo de fuerza. Contrariamente a lo que podría pensarse, yo mismo lo quería en mis tiempos de escolar, durante la etapa emancipatoria y el ciclo artiguista, los sitios a Montevideo se establecían desde el cerrito de la victoria, que es más bajo, pero permitía interrumpir o controlar las comunicaciones de la plaza sitiada con la campaña. Por lo tanto, excepto en muy pocas y fugaces circunstancias, en aquellos tiempos no hondió aquí la bandera artidista. Después, y hasta ahora, sí, hondió aquí la bandera de nuestro poro ser. Varias generaciones de uruguayos y de inmigrantes que en la falda de este cerro encontraron su lugar en el mundo han sido testigos de ello. El cerro, su fortaleza llamada José Artigas, desde 1882, su farola, sus cañones y sus banderas han sido parte del paisaje cotidiano de todos los montevideanos. Y, ¿por qué negarlo, si me siento orgulloso de ello, el paisaje cotidiano de mi infancia y de mi juventud, viéndolo en proyección desde un barrio vecino como La Teja? Pero es tiempo, ya es tiempo, estamos en tiempo, de que esa bandera hondee más y más alto para significar la vigencia del proyecto artiguista en lo que él mismo tuvo de libertario, de democrático, de republicano, de justiciero y de integrador, así como nuestro eterno reconocimiento al más grande de todos nosotros, al jefe de los orientales, a quien una vez más le pedimos que nos guíe en la tarea de cumplir su legado. Por eso, y por muchas más razones que me resulta difícil expresar con más palabras, creo que la inauguración de este máfil y el izamiento de la bandera artiguista en esta fortaleza que desde 1882 lleva el nombre de nuestro padre de Artigas no es un acontecimiento redundante ni superfluo. Es, sin duda, un acto trascendental. Y por eso quise estar aquí en este momento junto a todos ustedes, para la gloria de nuestro máximo jefe, el general don José Geroasio Artigas.